Bien, quiero expresar nuestra más sentida condolencia por el fallecimiento del radiodifusor Fernando Navarro. Tuvimos en la funeraria compartiendo allí con sus familiares, amigos, y recordando la vida de Fernando Taveras, que realmente fue de mucho significado porque fue una carrera completa, dedicada a la radio, a darle alegría, a llevar música, diversión, a todos los radio oyentes de sus estaciones de radio por tantos años. Desde Radio Asua hasta Nueva York, todo el mundo ha expresado su sentimiento de pena y dolor por la muerte repentina de Fernando Navarro. Que en paz descanse nuestro amigo Yaido. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!